Después de la tamaliza, yo creo que socialita es lo mejor después de toda la tragadera. Ay, Dios mío. Mi querida Marietta Mariela, en nombre de la producción de High Life y Cristian Maya, somos socialitas. Tu sección de sociales por televisión y ya sabe la gente que nos... ...todo los proveedores para tu evento social. Pero vamos a chismear un poquito. No, no, no. Bueno, la... ...de pollo. Espérame, fíjate lo que hice. Soy un marrano. Me comí... ...el omelette y un tamala. Pero dije, nada más me como uno para el antojo, me moría de ganas. Estaba un poco grande, pero me lo comí. ¿Qué fue yo? Lo disfruté muchísimo. ¿Cricolo? No, solo el tamala. Ya no podía, estaba llenísima. Lo que pasa es que tenemos como una audioconferencia de esas cosas de que no te ven, nada más estás escuchando y yo comiéndome el tamal. Pero bueno, muy rico, muy delicioso. Fue una semana muy pesada, pero muy productiva. Empezando el día lunes, lunes, uno de los días más felices de mi vida, porque por fin, salvador rojín. Le dije, voy a consentir tu cabello, me hizo ahí un cortecito, me lo apapachó. Y bueno, como siempre, muy satisfecha. Hagan su cita para, si quieren, un cambio de imagen, una asesoría. O sea, a mí me encanta quien es recomendado sale muy feliz, porque no solo es el retoque que te hace, sino que también todos los tips que te llevas a tu casa. Ah, claro, para peinarse, para cuidarse el cabello y tips que no cuestan muy caros, Mariana. O sea, realmente que encuentras esto en tal lugar, encuentras esto en tal lugar. El chiste es combinarlo de acuerdo a tu tipo de cabello, ¿no? Claro que es muy, pero muy... Comenzando, antes de dar todos los patrocinadores, consejos, ¿eh? Dime todavía. Que no podemos contar al aire. Ahorita nos hubieran visto aprovechando el tiempo, casi que arreglando. Hace mucho de la influenza, está mucho, aprovechen para vacunarse. El Seguro Social, el Issste, todas las... Tanto hospitales públicos como privados. Más vale prevenir que lamentar. Y, bueno, también cuídense mucho de los cambios de clima, coman frutas y verduras. Vitamina C. Vitamínense siempre. Vitamínense para que... ...las suficientes defensas como para contrarrestarlo. No, pero eso no es lo que te quería decir. Te quería decir que te ves bellísimo, mi amor. Ay, mi querida Mariana, muchas gracias. Como siempre. Pues ya sabes que hay una tienda muy maravillosa que están a venir. Hay ropa para toda la familia. Tres arcos, chicas, yo las invito a que vayan... A que te veas así de... Así, bueno, pueden ir a la playa para que se solen un poco. Pero yo los voy a hacer... No, bueno, es que a mí me iba a las 12 del día, pero ya voy a ir un poquito más tarde. Como que... Se lleva la pachocha, güey. Muy bien, ¿no? Aparte, es que, bueno, acabamos de ir juntos a... Bueno, pues las salvajadas es que te las queman, ¿no? Y estaba yo... ¡Dale! Mi playa. Perdón. No, espérame, no me dejan decir. Ya sea... Bueno, primero voy a empezar con la vestimenta que te da el día de hoy. Den una parada obligada si van a tres arcos a Circus Boutique, porque pueden encontrar vestidos increíbles, casuales y un poco más subiditos de tono, más elegantes. Sí. Lo que más me gusta es la asesoría, porque muchas veces tú así como que chas... Es que no me atrevo y ellas pueden hacer que tengas combinaciones muy, muy padres. No todos los... Y además Circus no está solo, está con Glamour, que es como el top en elegancia, si tienes a la mejor... ...y juvenil. Cualquiera de esas tres tiendas están ubicadas en tres arcos y van a encontrar ropa... ...el precio de verdad increíble. Como bien dice Salvador, tenemos la oportunidad de tener otras plazas... Tres arcos, está C&A, una tienda reconocida nacionalmente y también van a poder encontrar tiendas locales como es Circus Boutique, Cool & Chic y también... Pero bueno, también recomendarles si ya estás entre sacos, cruzas la callecita y enfrente está Casa Grande Novia, donde puedas poder encontrar no nada más el vestido de novia, vestidos de 15 años, vestidos de... Tomé una sesión fotográfica de una persona que se dedica al internet, por llamarlo de alguna manera... ...a toda la... ...ya sabes, en frío... Oye, muchas veces ya ves que ahorita con todas estas aplicaciones... ...el ramo, no parecido, lo quiero igual, porque está precioso, porque es lo que yo siempre... ...es que yo estoy... ...es que no se dan... ...me dan el toque... ...exactamente, entonces con Natural Flor va a ser posible, también con el que va a ser posible que tengas un evento increíble, no importa el giro del bebé, increíble... ...un cumpleaños en tu casa, o una boda quinceañera, o algún festeo... ...gris, ¿quién crees que es? Ah, yo sé, se llama, se apellida Marcelo... ¡Pues sí! ¡Ah! Solange, haz de cuenta que es el... ...de infraestructura, así que lo que tú te imagines, lo más loco que te imagines, o lo más formal, lo más elegante, va a poder estar al alcance de tu evento. Y también, bueno, pues dices... ...de temas, déjenme decirles que tienen toda la experiencia, tienen gente... ...hablando de ambientación. Así es, mi querida me da nada, pero bueno, ya hay mucho, mucho contenido en el programa, hay mucho... ...es Manita Varela... ...Salvador Rojín... ...y juntos somos socialistas de tus secciones sociales... ...por Televisión... ...que va a cambiar, ahorita regresamos... ...los eventos sociales, y que si las flores, y que si el vestido y todo, pero no olviden... ...los... 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 ...también nos la pasamos los adultos muy bien, cuando es un lugar agradable... ...y con mostrole... ...y con mostrole... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, yo te voy a aconsejar que cuando tus sobrinitos vayan a hacer su piñata, te recomiendes Kids Plan, que es un lugar que está en Avenida Universidad... ...la verdad... ...monitores de seguridad para que si el chamaco no se vaya a hacer la maternidad y demás... ...pero bueno, ahora les voy a pasar... ...fotos del 2016 de la sección de Die Estudio de las Fotos Express... ...ya sea de amigos, ya sea individual, absolutamente todo, bodas y 15 años también incluyes... ...una sesión en estudio... ...y tal... ...ah, si las tomas tú porque son express... ...claro que sí, digo, realmente recuerden que soy el único fotógrafo que estoy en todas tus sesiones... ...cualquier paquete, sea chiquito, mediano o grande, de acuerdo a la magnitud de tu evento... ...y tal... ...como tal, ¿verdad? Y... ...bueno, esas sesiones express tienen un costo de 800... ...con... ...los digitales... ...o sea, baratísimo... ...todos digitales editados, la verdad... ...muy bien, gordito... ...así es que vamos a ver una cápsula de la sesión express en Die Estudio de Bais Salvador... ...con las últimas sesiones del 2016, vamos a darle para ella la cápsula... ...vieron a la vaquerita... ...ay, mi querida Celial, que cada año... ...te amo Celial, aparte es su... ...ajá, y pregúntela a Salvador, es toda una profesional, yo creo que me va a quitar la chamba... ...cuando tenga... ...yo creo que... ...chamba increíble, súper mona, posa, es una de las que más... ...está increíble, pesado, lacio, hermoso, le mando un beso muy, muy grande a Celial... ...paz que los quiero mucho... ...y ahí van, espero que... ...ay, no, espérate, y a mi niño Rafael también le mando un beso... ...ya lo estaba olvidando, eh... ...es que es pequeño... ...como pudieron ver en las sesiones express, hay de todo, pues... ...amiguitos, eh, una niña chiquita, bebé... ...bueno, de todo, todo un poco, entonces... ...la verdad es una muy buena oportunidad para que tú tengas una buena foto... ...y como Celial va cada año y gente que va cada dos meses... ...porque me quiero tomar una foto con este vestido que me compré... ...yo creo que si alguien ha aprovechado... ...la promoción esa... ...ha sido Marisol... ...ah, ya sé... ...o sea, se arregla y... ...oye, háblala a Salvador, o... ...ya te habla para... ...ah, también cuando anunció su embarazo... ...también fue a tomarse la atención... ...ah, es verdad, es verdad... ...sí, sí, tiene razón... ...ella lo ha desquitado... ...no hay excusa, como tú dices, para un buen retrato, no... ...y bueno, por ahí apareció el Facebook en pantalla... ...y bueno, si nos contactas, ponimos... ...vas a tener más promociones también por ahí... ...y igual invitarás... ...a todos los que tienen eventos... ...nada más el paquete grande y pequeño... ...hay grandes variantes para que tú puedas seleccionar... ...de acuerdo a tu bolsillo o a tu tipo de venta... ...porque igual nada más son 100 invitados... ...¿para qué quieres algo tan grande, no?... ...pero realmente hay situaciones... ...que, digo, independientemente de tú como fotógrafo lo que... ...lo que sugieras o lo que les des... ...muchas veces ya... ...máginas que... ...llevar las buenas ideas y llevarlas a cabo tú... ...sí, o sea, ya... ...o sea, ya como que dices... ...las demás, este es el concepto que yo quiero... ...y en base a eso pueden trabajar y puede salir algo muy divertido... ...yo creo que de las sesiones más divertidas son las de niños... ...y las de quinceañeras, porque como que se prestan más al rebane... ...pero bueno... ...no es lo único, también puede ser vídeo digital... ...bueno, fotosecuencia de tu evento... ...o otra... ...o otra... ...citar o puede manejarte las redes sociales para tu negocio... ...que también... ...que necesitas mucho trabajo, Rogé... ...como no... ...oye, bueno... ...también platicar de... ...de... ...hablar de Highlights, Mariana... ...porque bueno... ...yo estoy muy contento porque ya... ...que Highlights no nada más es un grupo musical de descuento... ...bueno, absolutamente todo... ...tiene siempre, siempre grandes promociones... ...búscalos en YouTube... ...ahí hay muchos eventos sociales que hay... ...para que tú escuches y el ambiente y demás... ...y sobre todo... ...también de Highlights que... ...bueno, tengo la oportunidad de conocer a... ...a Cristian desde hace muchos años... ...a Jareni también... ...y créanme... ...que son personas que se preocupan mucho por innovar... ...así es... ...además de que aman la música... ...son personas... ...constantemente... ...están poniéndole cosas nuevas... ...se preocupan... ...pues por ejemplo... ...lo que salieron de los artistas gigantes... ...que artista gigante está ahorita... ...digo... ...que artista está de moda... ...hacerlo un artista gigante... ...o... ...qué música... ...las quinceañeras que quieren... ...si quieren DJ... ...con un grupo en vivo... ...todo el tiempo están sacando algo nuevo... ...no se han quedado detenidos... ...desde que inició Highlight... ...fue un gran proyecto... ...pero si lo comparamos... ...puedo... ...a nivel... ...a nivel musical... ...y a nivel show... ...si aún no los conoces... ...que lo creo muy muy raro... ...que alguna vez no te hayas... ...con favor... ...exacto... ...lo dudo muchísimo... ...como dice Salvador... ...encontrar muchísimo... ...muchísimo material... ...para que termines de convencerte... ...localmente... ...el show... ...a grandes artistas... ...claro... ...porque... ...porque es una persona que tiene muchísimo talento... ...y carisma... ...y carisma... ...y todos sus grupos musicales... ...van a hacer de tu evento... ...el más increíble... ...el inolvidable... ...porque vas a bailar... ...todita... ...todita... ...la noche... ...que... ...como... ...como... ...que... ...como... ...te parece... ...vamos a nuestra playa... ...a mi playa... ...vamos a un corte... ...como... ...que están buenísimas... ...quiero mandarle un saludo... ...muy pero muy especial... ...a alguien... ...que conocí hace un par de meses... ...en una fiesta... ...un chiquitín... ...muy bello... ...que es... ...fáncese... ...de Socialite... ...Ricky Flores... ...la mando un beso enorme... ...muchísimas gracias... ...por seguir mi trabajo... ...y espero te la pases... ...córtale mi chavo... ...Córtale... ...Ricky Flores es el del Canal 9... ...no puede salir aquí en televisión... ...no, no, es otro... ...es un niño... ...ah, es un niño... ...es un niño... ...bueno, Ricky... ...te mando un beso... ...muy, muy pero muy grande... ...y bueno, ahora sí... ...déjenme decirles, chicas... ...alto... ...a todo lo que estén haciendo... ...y escuchen muy bien... ...lo que les voy a decir... ...este 3, 4... ...o sea, hoy... ...3, 4, 5... ...y 6 de febrero... ...y va a tener otra venta especial... ...si escucharon bien... ...si se atascaron de tamales... ...si quieren acabar con esa grasa... ...en el cuerpo... ...o si quieren hacerse una chuleadita... ...en la cara... ...bueno, pues Vanity Spa... ...va a tener estos días descuentos increíbles... ...chéquense nada más... ...y apúntele bien... ...o chequen en la página... ...de Vanity Spa... ...tratamientos corporales reductivos... ...con aparatología... ...y relajantes... ...10 sesiones de ultracávitación... ...10... ...manuales... ...1,500 pesos... ...10 masajes reductivos... ...con drenaje linfático... ...1,500 pesos... ...3 masajes relajantes... ...váyanse con su mamá... ...con su hermana... ...con quien ustedes quieran... ...y también... ...espolación e hidratación corporal... ...300 pesos... ...tratamientos faciales... ...con aparatos... ...esos cinco sesiones... ...tratamientos... ...contorno de ojos... ...chicas no descuiden sus ojitos... ...limpieza facial profunda... ...con aparatología... ...280 pesos... ...microdermoabrasión... ...280 pesos... ...no van a salir... ...ni enrojecidas... ...ni nada... ...depilación definitiva... ...chéquense nada más... ...bigotes... ...5... ...5... ...75... ...acaben con ese... ...bello incómodo... ...sención antiacné... ...con aparatología... ...rostro completo... ...280... ...sesión de despigmentación... ...con aparatología... ...sin... ...esto... ...y muchos otros servicios más... ...incluidos los del cabello... ...son tantos... ...que no pueden mencionar... ...pero... ...la página... ...para que puedan ver... ...estas promociones que hay... ...son muchísimas... ...y ustedes las pueden aprovechar... ...a partir de hoy... ...y hasta el 6 de febrero... ...recuerden... ...cuenta especial... ...en Vanity Spa... ...nosotros continuamos... ...en Socialite... ...ya... ...casi se acaba el programa... ...estuvo muy bien... ...mucha información... ...yo quisiera tener... ...el cuerpo de... ...el cuerpo... ...tú... ...y déjeme la lentejuela... ...la lentejuela... ...la lentejuela... ...la lentejuela... ...lice... ...cercenando... ...literal... ...cuando se... ...cuando se quite... ...el vestido, Mariana... ...va a seguir teniendo... ...aquí su telón marcaba... ...el telón de teatro... ...el telón marcaba... La gente pide vuelta, la gente pide vuelta a dispositivo. Pero no es tú. ¡Ay, sí lo hice! O sea, lento, lento de la vida, pero con la cámara ágil, ágil. Oye, pum. Sí, no. 5, 6, 7, 8. ¡Ay, eres el mejor! No lo conocemos. Oigan, el domingo los esperamos en el Hotel Inglaterra. Ahí vamos a estar. Vean nuestra repetición a las 11 de la mañana. Y la siguiente semana no voy a estar porque hoy voy a estar en la World Trade Center México. Pero los dejo, miren, con qué preciosuras. Para dar y regalar para mujeres, hombres y hasta para cosas. Mariana. ¡Linia, linia, linia!